Pues que transabanduchis gamer, yo soy Draco y me acompaña en este Rincón del Gamer, mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Transita Banda, ¿cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a esta nueva emisión. Y pues bueno, vamos a darle nada más y nada menos al día de hoy, con este título que vamos a comentar el día de hoy. Así es, la verdad es que es un juego que a mí me encanta mucho, estoy hypeado de hablar de este tema porque soy fan de los Caballeros del Zodíaco. Y pues que más de hablar en un Rincón del Gamer, de hablar de un título como este que es Caballeros del Zodíaco. Y en particular vamos a hablar de este título que se llama Alma de Soldados, o Soul, ahorita se los menciono en inglés. Pero la verdad es que es un juego que les recomiendo y que les va a gustar, mi querido Poder. Ok, Soul Soldiers creo que es. Vamos a empezar con este Rincón del Gamer y aquí iniciamos. Pues bien chavos, este es el juego de Caballeros del Zodíaco, Alma de Soldados. Y tú, mi querido Poder, en algún momento, antes de entrar al juego como en sí, tú en algún momento habías probado algún título de este anime, de este, pues cómo podemos decir, no sé si algunos le llamen caricatura, algunos llamarán anime, otros que son manga de esta saga de los Caballeros del Zodíaco. No sé si quieras mencionar algo al respecto, cómo conociste también el anime, porque aquí en México ya tiene bastantes años que salió esta caricatura, o anime como le quieran llamar, y que sí hypeó a muchas generaciones, hasta la fecha sigue hypeándonos a muchos de nosotros, Poder. Pues bueno, mira, todo comenzó por ahí en los años de 1900. Yo tengo un nuevo recuerdo, precisamente con el videojuego de los Caballeros del Zodíaco, no estoy seguro, tal vez tengo por él los cables cruzados, no sé, tú ahorita me confirmarás, o habrás dado lo contrario, o simplemente nada, que existió un juego de Caballeros del Zodíaco que era en formato como tipo Street Fighter, en dos ejes, dos dimensiones, para ahí y para acá. Tengo esa imagen en mi cabeza, me salió precisamente cuando hablábamos comentando de ese tema, casi como que creo que yo llegué a jugar uno así, pero no sé, obviamente si me recuerdo no está tan fresco, es porque tiene muchos putos años, pero no sé, no estoy tan seguro. A lo mejor como comenté, a lo mejor tengo un cable cruzado por ahí, y pues se me fueron las imágenes de los Caballeros junto con un juego de otra índole, y a lo mejor ahí tengo cruzado la información. Pero bueno, yo tengo ese recuerdo que no sé si haya sido cierto, ¿no? Yo recuerdo haberlo probado, el detalle es que no recuerdo con quién, ese es el problema, pero bueno. ¿Lo jugaste en el Nintendo? Tal vez, tal vez, no me atrevo a asegurar nada, porque sí, el recuerdo es sumamente vago, honestamente. Es que el primer juego que salió de Caballeros Zodíacos salió en el Nintendo, y se llama Sansei-ya Augun Defensu Kensei-chu-hi. Es, obviamente, una traducción de japonés, porque todavía no estaba muy famoso, y más que nadar el juego en un tipo videmob, poder, al final de cuentas como tipo double dragon, entonces, si vas por Grecia, o Roma, peleando en pantalla. No sé si fue ese micropoder, o... Bueno, no, 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 sí, ese sí ya lo recordé más, pero no, el que yo te comento es así como si fuera el mismo sistema de juego de Street Fighter Mortal Kombat, pero con personajes de Caballeros de Zodíaco. A lo mejor, y te digo, tengo el cable cruzado por ahí, pero bueno, pues yo conocí esta saga, no de videojuegos, sino la historia como tal, o la manga, como tú dices, el anime, lo que sea de los Caballeros de Zodíaco como tal, es que yo creo que es el padre de todos, el padre de las mangas, el padre de los animes, el padre de todos, y si no, pues anda muy cerca, ¿no? Este, lo conocí desde que yo era muy morrito, precisamente por mis hermanos mayores, que siempre, creo que salía un episodio cada fin de semana, si me recuerdo es correcto, creo que eran los sábados por la mañana, este, salían ahí por ahí precisamente con un, junto con pegado con un programa de televisión, que era precisamente hablar de videojuegos, y patrocinaban muchos temas ahí de Bandai, que precisamente creo que este Bandai era el que distribuía las figuritas de colección en esa época, los juguetes, que eran de calidad súper chingona, ¿no? Eran los más codiciados, te voy a mencionar, ¿eh? Pero bueno, te estoy hablando de hace chingos dos montones de años, ¿no? Este, yo creo que ahorita la nueva generación, ni puta ya de lo que estoy diciendo, pero, este, sí, sí lo conocí por esas épocas, en esas épocas, como ya lo bien nos mencionaste, este, salieron videojuegos para, de cartucho, para las plataformas estas de, de Nintendo, eso igual, otro putazo de años, y, pues, ha sido, eh, pues, un, 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 una gran, una gran saga, no le ha llegado al nivel de, de Dragon Ball, y lo digo, ¿por qué? Porque es más popular Dragon Ball, sin embargo, yo creo que en peso de historia y todo, híjole, yo creo que hasta en historia, si se lo lleva de calle, eh, Caballeros del Zodíaco, creo que está sobrevalorado sobre esos dos, este, si lo ponemos en la, en la balanza, yo creo que Dragon Ball está sobrevalorado versus, este, Caballeros del Zodíaco, pero, pero bueno, no sé, creo que, 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 que ahí le faltó un poquito más de punch a los queridos, no sé, y no vamos a incursionar eso, vamos a hablar directamente del, del juego, que es lo que nos interesa, este, y bueno, yo, pues, prácticamente no he probado ninguno de estos. Tú sí, hay un sinfín de títulos, ahí no sé, como. No sé, bastantes ya. Como 150 millones de juegos, de todos estos, ¿cuál es el que más te movió? Mira, es que hay que mencionar dos cosas, ya dijiste tú la parte de las caricaturas y cómo llegó aquí a México este juego de Caballeros del Zodíaco, ¿no? Llegó un nombre cochino. Con un nombre muy chino, muy cochino, y fíjate que, que a pesar de que era un juego, pues, todas sus tendencias, sus peleas, como en un principio, las dos entregas que se lanzaron para el Nintendo, eran, inclusive, para el Game Boy Color, de Game Boy Advance, era de que era un juego de, de beat'em up, que vas peleando, este, por misiones. Y ya fueron varios años después, hasta el 2005, 2008, hasta el PlayStation 2, si no me recuerdo, porque ni en el 1 salieron, hasta el PlayStation 2, cuando volvieron a lanzar un título de esta, de este anime, pero ya fue, ya fue, ya fue en versión, ahora sí, ya fue en versión peleas, pero ya era esa, ese mismo concepto que conocemos hasta el día de hoy, con, con, alma de soldados, o sea, ya fue tridimensional, ya, ya es, tenía esa temática de pelea, entonces, no es algo que se haya, pues, digamos, de ahí para acá, todos los lanzamientos de, de Caballeros 2, han sido la misma temática, ¿no? en un mundo tridimensional de peleas, y no hay uno, así como dijiste tú, hoy ya lo que estoy buscando, también a ver si, si por ahí, este, a lo mejor me equivocaba, pero no lo hay, por algún juego que sea, en dos, como tipo de Sith Fighter, no los hay, entonces, eh, eh, es solamente de plataformas, eh, y, como te comento, el de, el de ya de las consolas, del Playstation, eh, que fue, creo que fue el de, de Hades, eh, que ya fue en pelea, así como lo conocemos hoy en día, entonces, eh, pues no, no, no hay, y bueno, eh, creo que el juego ha sido bastante bueno, bien valorado, yo creo, bien, este, evolucionando muy lentamente, muy lentamente el juego, porque es la misma temática de que vas, eh, subiendo tu cosmo, tienes tu sangre, vas haciendo tus golpes normales, tus poderes especiales, ¿no? El de espectar desde el galáctico, del séptimo sentido, que es cuando tienes todo tu poder al máximo, y hacer un superpoder especial al enemigo, para tratar de vencerlo, eh, la misma temática, eh, con, con los demás, ¿no? eh, personajes y los demás juegos, eh, entonces, es un juego que para, a lo mejor para la gente que no está muy clavada en la historia, o en los animes de, de este título de caballos del zodiaco, no les va a llamar mucho la atención, o se van a aburrir muy pronto, porque va a ser muy repetitivo, la, algunos de las, de las historias, si es que llegases a jugar la historia del juego, que aunque es de peleas, pues tiene un modo historia, es de que, en ocasiones te van a obligar a pelear, jugar con, con personajes, que a lo mejor tú no deseas jugar, ¿no? A lo mejor dices, yo, yo soy fiel a, a sella, ¿no? El Pegaso, va a haber ocasiones que te van a decir, no, wey, pues vas a pelear ahora con Géminis, o vas a pelear ahora con este, eh, con algún enemigo, ¿no? que se te ocurra, que, que les ayudó a los caballeros del Zodiacos, ¿no? No sé, más que la de la muerte, o, o inclusive, hasta Odín, por decir nombres, entonces, eh, te tienes que aprender también los ataques de estos personajes, porque, eh, si no, pues no podrías pasar la misión, entonces, eh, en algunos personajes se vuelve complicado, porque cambia, cada personaje cambia sus tipos de ataques, a lo mejor va a haber ataques que son cortos, pero son muy poderosos, por ejemplo, eh, te menciono el de, el de Moody Aries, que hace su ataque de, le llama el, este, barrera de cristal, es un ataque aquí simple, no, no, no avienta golpes ni nada, es como una, como un tipo escudo, pero si tu enemigo se avienta sobre de ti, sale impactado, y le bajas bastante sangre, a, a diferencia de, por ejemplo, eh, eh, en el caso de los meteoros de Pegaso, que avienta esos meteoros de Pegaso, si, si tiene gran distancia, pero entre más alejado esté el enemigo, es como una, una pistola, expansiva, pues se van desaparando los, los, los golpes, los puños de Pegaso, los meteoros, y van a ser pocos los que impacten al enemigo, entonces también entre más cerca esté, pues más, más impactos va a haber, o en el caso de, de Andrómeda, por ejemplo Andrómeda, si sus ataques son bastante largos, con las cadenas de Andrómeda, no, hay una que se llama Tormenta de Nebula, no, no es la Tormenta de la, no es la Tormenta de la, algo de la cadena que dice que es Tormenta, y, y te aparece un hueco, y, te sale la cadena por la espalda, y, no te baja bastante sangre, pero si es como un ataque tradicionero, porque te llega por atrás, entonces, eh, pues digo, son diferentes los ataques, cada personaje son diferentes, y tienes que adaptarte a eso, digamos que esa es la curva de, de, de aprendizaje, que trae el juego de Caballos del Zodiaco, y bueno, este de Almas del Soldado, a diferencia de bastantes títulos, que ya salieron en la, eh, anteriormente en Mi Querido Poder, eh, y quiero que, que todos entiendan este apartado, es de que, eh, muchos son, eh, especialmente en ciertas sagas, no, como la saga de Hades, como la saga de Poseidón, como una que se llama de Soldados, este, eh, que había salido, los Caballos del Zodiaco, eh, Alma de Soldados, eh, eh, otros que son, Awakened Gods, etcétera, pero, en particular, eh, Soldados Valientes, eh, en particular, Alma de Soldados, o Soul of the Soldiers, es uno de los mejores juegos, que, que han salido, al menos en mi particular punto de vista, que he probado, eh, por la gran variedad que tiene, ¿a qué me voy? Esos juegos, estaban destinados a cierta, a cierta saga, o ciertas, este, como podemos decir, partes de la, del, del manga, que está la parte de la guerra galáctica, la parte de las doce casas, la parte de los caballeros, eh, de plata, y este no poder, este, tiene las cuatro, eh, historias, la de las doce casas, la de, eh, se me fue, eh, la de Poseidón, bueno, es la tercera, la de Asgard, y la última, que es la de Hades, ¿no? en el inframundo, entonces, juega las cuatro historias, seguidas, eh, dentro del juego, y está, está padre, porque vas desbloqueando, todos los personajes, y además, también las, las armaduras divinas, que muy pocos conocen, ¿no? Todos se quedaron con las armaduras, eh, normales, doradas, es que también son divinas, las de bronce, entonces, todos se quedaron nada más hasta las armaduras normales, pero también están las armaduras divinas, tanto para los de bronce, como para los, los dorados, ¿no? Entonces, es un gran juego, que eso te impulsa a pelear, y a ir desbloqueando, y algo que me agradó este juego, en particular, porque estamos mencionando este juego, mi querido poder, en particular, y quiero hacerlo mencionar ahorita, en esta parte, es de que, es el, el juego que, eh, de todos los que se han lanzado, es el único que salió con las voces, eh, dobladas, de, del, de los personajes, o de los actores de videojuego latinos, de los que hicieron, este, la voz, de los personajes, de la caricatura, aquí en México, entonces, cuando lo juegas, y escuchas las voces, inclusive hasta el narrador, el del mismo, que cuando, cuando dice, ella y los caballos del zodiacobani, también esa misma voz, sale en ese título, entonces, desde, desde esa parte, te llama la atención, la voz de Atena, es la misma que la del, la del anime, entonces, voce, eh, está, está muy interesante este juego, mi querido poder. Ok, muy bien, muy bien, en temas, eh, bueno, es que si, como mencionas, no, este, toda la historia de las doce casas, Poseidón, eh, para los de la nueva escuela, sí, definitivamente, no van a saber de qué, ni de qué hablamos, pero sin embargo, las doce casas, tenía lo suyo, pero cuando llegaron a la parte de Poseidón, puta madre, la historia se pone bien perra, y eso, trasladarlo al videojuego, es otra onda, y luego llegas al mundo de Asgard, y todo ese desmadre, este, bueno, ya, ya es este, otro, otro pedo, ¿no? También con los personajes de las armaduras negras que salen ahí, y, y bueno, 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 trasladarlo al, al, al mundo del videojuego, ¿qué tal te ha parecido la jugabilidad? Porque yo, yo lo vi muy, pero muy similar, por ejemplo, con el de Dragon Ball, sin, sin Budokai, esa madre, que era muy fluido, igual te movías algo así, se ve que te movías así muy similar, y, y no se ve nada torpe, como los, no, los juegos que hay en esa modalidad, ¿no? No, si, la verdad es que el juego es muy dinámico, muy fluido, la verdad se juega bastante bien, hay, hay momentos que son tan rápidos, de hecho hay un ataque que se llama la velocidad de la luz, o el movimiento de la velocidad de la luz, que tu enemigo se empieza a saltar por todo el mapa, y lo tienes que cazar, porque al final no sabes en qué momento te va a aparecer, y, y te ataca, ¿no? Entonces, este, está interesante esa parte, porque si tienes que como, que es como, le llamamos en algunos juegos quick time event, que tienes que reaccionar, ¿no? Si te acuerdas de esos juegos que, tenías que apretar un botón al momento que te, te cae una piedra, ¿no? Para esquivarlo, aquí digamos que es algo similar, no necesariamente que sea un quick time event, sino, que sepas poner la defensa a tiempo, porque si la pones antes, tu, tu, tu contrincante se aparece, y en vez de darte un golpe, pues te hace, te hace un agarre, ¿no? Sí, como un agarre, como el steel fighter, y sale, te lanza. Entonces, está interesante esa parte, saber cómo reaccionar hasta ese, hacia el ataque, y adivinar si poner una defensa, o contraatacar, para evitar ese ataque. Entonces, me gustan mucho los ataques, la variedad, y, y que respetaron de alguna manera, con este doblaje latino, respetaron, muchos de los, de los ataques, conocemos, ¿no? El meteorito de Pegaso, que como dice, este, Jesús Barrero, que es el nombre que estaba buscando, ya falleció, que hizo la voz de Sella, eh, ya se le escucha la voz, un poquito ya cansada, pero si escuchamos que dice, no, meteorito de Pegaso, meteorito de Pegaso, y cometa de Pegaso, ¿no? Y, 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 obviamente buena, porque los golpes, tanto, como los, eh, como podríamos decir, los ataques especiales, el polvo, el meteorito de Pegaso, el polvo de, se me fue el nombre, eh, es que te iba a decir, polvo de, es que se hace un puto, no, es el de la lucha libre, ¿cómo se llama? Este, ay, del, del cisne, se me fue el nombre, que la voz de cisne, es René, René García, para los que no conocen, que es el personaje de Hanamichi Sakuragi, en Slumdump, o, para que lo ubiquen mejor, es el de Vegeta, de Dragon Ball, es correcto, ya se ha ido, eh, y lo que te va a preocupar, sobre esa línea, el, el tema de los, de los, eh, de los ataques, de los poderes, de los, de los combos, eh, que, que, que tanta dificultad tiene, versus con otros juegos, no, no, es que, mira, ahí te va, tiene un golpe, que es un golpe normal, un botón de golpe normal, o débil, un golpe fuerte, y con un gatillo, este, bueno, tiene un, un botón, el Y, si no mal recuerdo, para lanzar, no, o sea, todos lanzan como un tipo, como un Hadouken, ¿no? Así, pues es X, ese golpe es muy X, y el otro botón es de asalto, eh, el A, y ya con un gatillo, eh, que es la defensa, y con el otro gatillo, es con el que, ya aprietas el gatillo, sin hacer combos, ni nada, o sea, me refiero a un combo, a hacer una U, o un, la mental a Z, ok, los típicos, ajá, ajá, no, aprietas un gatillo, aprietas el, el golpe fuerte, o el golpe débil, y dependiendo, cada uno es un, por ejemplo, este, Pegaso, ¿no? Con el A, bueno, con el golpe débil, es el meteorito de Pegaso, y con el golpe fuerte, y hace el comete de Pegaso, esa es la diferencia, entre una, digamos, entre los ataques que tengan, ¿no? son dos ataques máximos, de cada personaje, y el golpe especial, es, obviamente, tienes que activar el Cosmo, liberar el Cosmo, con el análogo, apretarlo, para que se, se explote su Cosmo, cañón, y ya de ahí, aprietas otra vez el gatillo, y ya te da tres variantes, el golpe normal, digamos, el ataque de meteorito de Pegaso, pero con más poder, el ataque más choncho, que luego le hemos visto a, la sella, que es el, el cometa de Pegaso, pero más potente, y otro que es el, se llama AAB, A-B-B-S, que es este, supuestamente el ataque final, ¿no? el ataque más poderoso que tiene, entonces está padre, porque hace como una secuencia de video, referente al anime, y ese ataque se ve especial, o sea, se ve más inmersivo, valga la redundancia, entonces, está interesante en ese apartado, ok, y no difícil, el tema gráfico, ¿qué tal anda? Como está en 3D, a diferencia de otros juegos que he visto, de Pegaso Zidiaco, como que, por ejemplo, te acuerdas de Shin Budokai, los personajes se veían muy caricaturizados, aunque el juego se veía en 3D, o sea, como Mario Paper, para que me entiendan algunos, ¿no? Mario Paper, Mario Paper se ve muy plano, es que los fondos se veían decentes, pero ya el personaje sí se veía caricaturazos, y tal vez, sí, 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 entiendo. Y este juego no, o sea, aquí sí los personajes, sí se ven todos, 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 sí se ven en 3D, entonces, ese le da un plus bastante bueno, y hace que el juego se vea bastante bien, entonces, sí, gráficamente se ve, se ve bien, lo único malo que sí lo voy a dedicar, es decir, tiene sus puntos en contra, es de que por ahí, cuando hablan los personajes, no hay coordinación con la boca, ¿no? A lo mejor puede estar diciendo, mi querido Shiru, estoy, este, atacándote, ¿no? Y apenas, y ves al, al, y así así, y ya terminó de hablar, y de repente ves al, y así así, sí, o sea, ya pasa mucho eso, pero eso, yo creo que fue error de los, desarrolladores, no tanto del doblaje de voz, porque ellos, sí, de hecho, bueno, creí que a lo mejor era un tema, como lo que luego pasa en las películas, o las series, bueno, ahorita ya no tanto, pero ante antaño, sino que, que veas una película de antaño, una serie, y esta hora de que, hoy, voy a salir más por ahí, o sea, seguí moviéndose los labios, es un tema a lo mejor de, eh, de, de la traducción, de la traducción, en sí, Porque pues allá, necesitas más palabras, acá necesitas menos para decir lo mismo, ¿no? O sea, el traducirlo de uno a otro, en este caso, pues no, fue realmente un tema de, de mala ejecución, ¿no? Como tal, por parte de los, de los desarrolladores. Son de los pocos detallitos que le he visto, y otro bastante también, es para los, para el ya, como todos los juegos, para los muy, muy, muy clavado, si quieres, este, desbloquear ciertos skins, ciertas voces, ciertas, este, ataques, ciertas vestimentas, de tu personaje favorito, por ejemplo, un poder que, que es Pisces, o yo que soy Aries, a lo mejor está Aries con ropa, ¿te acuerdas cuando salió Aries en, en las torres, cuando, al principio, cuando, eh, lleno de vendas, ¿no? Un pedazo, este día. Algo así su traje, está ese traje, ¿no? Sin, sin su armadura. Está con su armadura con casco, está con su armadura sin casco, ajá, está con su armadura divina, eh, creo que nada más están esos cuatro. Entonces, no todos los puedes desbloquear en, en el modo historia, tienes que hacer ciertas, eh, peleas, misiones especiales, les llaman ahí batallas galácticas, o batallas especiales, que tienes que estar peleando, y peleando para hacer puntos, para poderlos desbloquear. Entonces, sí estarle dedicando un montón de tiempo, para poderlo, pero, repito, si es para gente muy, muy, muy clavada. Ok. Y, 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 el tema de la historia, ¿cómo la ves? ¿Sí cumple su, su función? ¿O es? No, ¿Qué pasa con el tipo de que hacen su desmadre, y medio se apegan, y después hacen un cagadero? No, 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 va fiel a la historia, va, este, de hecho, desde que inicias, ¿no? Te digo, sale la voz del, igual, la misma voz del presentador de, de la, del anime, de la caricatura, el narrador, el narrador, ajá, los como ellos, el sidiaco, van a atacar, y, y Hilda, este, no sé qué, y te empiezan a contar todo, ¿no? Si se lleva un buen ratito, no es tan prolongado, no es tan chincho, como a lo mejor, las producciones de Hiroko Yema, pero, este, si te van explicando la historia, y va fiel al anime, ahí sí no hay pierde. En algunas partes, obviamente, pues, si le cortan, para no hacer tan larga la, este, digamos que la historia, ¿no? Sino es de, es esto, 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 y ahora le los chingadazos, ¿no? Y vas. A lo mejor, también exageran un poquito, entre cada pelea, también, este, cuando vas a iniciar una pelea, sale, o sea, te está, inicias la historia, te sale, cómo va a pelear, ajá, te hablan del juego, vas a pelear con el siguiente enemigo, lo eliges, y ya cuando vas a pelear con él, te vuelven a decir, ¿por qué te presentas con él? ¿Qué pedo? ¿Qué tú? ¿Qué yo? Entonces también es un poquito de historia, que luego de repasar al principio, dices, está chido, está chido, pero ya como, como vas jugando, como que ya se vuelve monótono, ¿no? Aunque son historias diferentes, pero dices, ah, ya sé que va a haber un diálogo aquí antes de pelear, ¿no? Y hay veces que vienes al enemigo, vuelve a salir esa parte de, de que te cuentan la historia, de por qué se están peleando, por qué te, lo madreaste, por qué te madreó, y otra vez vuelves a pelear, entonces, sí, se vuelve cansado. ¿No hay un modo así como que de pelear rápida? Sí, te digo que es el de las batallas, hay diferentes modos, uno que se llama batallas galácticas, este, que está chido esa parte, porque no están dentro del juego, las batallas galácticas, para los que no sepan, es cuando empieza la, el anime, la caricatura, y empiezan a pelear entre los de bronce, en un, en el coliseo, ¿no? de, bueno, no el coliseo, la arena de Atena, que lo están hasta grabando, y el, el mismo güey que sale en la, en, anunciando en la caricatura, que nada más anunció un poquito la batalla galáctica a poder, no sé si te acuerdas de, el meteorito de Pegaso, rebasó los 25 mil kilovatios, y el dragón Shiru está a punto de morir, ¿qué va a pasar? ¿no? Ese güey, también sale en este juego, esa, bueno, esa voz no el güey, porque no sale ningún güey ahí, entonces, ese ring hexagonal, el público, así como se ve ahí en la caricatura, son las batallas galácticas, que nada más son torneitos chiquitos, ¿no? o sea, pero te ayuda a desbloquear cosas, pero si duran bastante, si son un, pues, si son bastante peleas, como unas 15, 20 peleas. Ok, perfecto, calificación, ¿qué le das al juego? por, o sea, tomando todos los puntos buenos y otros puntos malos, vamos a dejarlo en un 8.5, 8.5, ok, ¿qué le faltó para llegar al 9? no soy tan repetitivo, o sea, es que ya nomás es pelear, 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 y ya, y los mismos poderes, pues sí cansan. Ok, eso es también otra cosa ya, para finalizar mis preguntas, creo que no me quedaron muchas dudas, yo creo que también llegué a visualizar mucho la saga, sé que hay un abanico, si bien no es muy amplio, pero sí hay un abanico en algunos personajes, que es, tiene más poderes que otros, no dices que no está desbloqueado, o sea, hay ciertas limitantes en ello. No, no, todos los poderes están desbloqueados, de cada personaje, lo que desbloqueas son las skins, y eso sí, en ciertas skins, por ejemplo, no es lo mismo que tengas un ataque con el, voy a hablar de, este, Pegaso, no es lo mismo que tengas un ataque con el Pegaso, el primer Pegaso de bronce, el primerito, el primerito, a que tengas un ataque con el Pegaso de, este, armadura divina, porque el de la armadura divina, su ataque es mucho, es cambia, con el, el primero, que conociste, no sé si me, me llevo a explicar en ese sentido. Sí, sí, yo recuerdo que cuando tenía su armadura normal, en la batalla de las doce casas, siempre soltaba su puño Pegaso, meteoro Pegaso, que eran más vergas, y creo que tenía un tercero, no recuerdo cuál era. El Comete de Pegaso. Comete de Pegaso, exactamente, pero, si mi recuerdo es correcto, tal vez no, por eso a lo mejor la noita me dio, pensando que son más, en, con este Shiru, tenía un ataque del dragón, bien cabronadísimo, que los llevaba a chingar a su madre con el dragón, pero ese era como que el último recurso, usaba otros putazos antes, pero yo recuerdo que ese güey tenía como, tres, cuatro, cuatro comandos, o bueno, cuatro, este, golpes diferentes o ataques diferentes. Ajá, ataques, yo recuerdo que tenía como que, igual, el Cisne, tenía igual como que, igual, o sea, tenía como que más, más ataques que, que Pegaso, según eso yo recuerdo, no, no, no lo sé, que luego me quedaba así como, no mames, el Pegaso nada más no sale de estos dos, tres, y esos güeyes tienen como que más variedad de ataque. Lo que pasa es que, eso fue error de traducción, y pues, porque empezó a hypear la caricatura, y ahí empezaron como meter más, más producción y conocimiento también los, los, y eso lo dijeron los actores de doblaje, a lo mejor ya me estamos colombrando, de que, por ejemplo, el ataque del dragón, que era, este, la cólera del dragón, ¿no? El ataque hacia arriba. Cuando inició la caricatura, y si llegan a verlo ustedes, me van a dar la razón, dice, el ataque de, este, el dragón de, de, de la cascada del dragón, algo así, la cascada del dragón, el mismo ataque, ¿no? Pero, el nombre es de Wuhan, la cascada de Wuhan, entonces, dice, en el juego, ya respetando la traducción original, es, el ataque del dragón de Wuhan, o sea, ese es, realmente es ese, pero nosotros nos casamos con la historia de que era el ataque de la, del dragón asiente, por ejemplo, el dragón asiente, y eso, pero no, el ataque original es el dragón de Wuhan. Ah, ok, perfecto, ahí hubo un, un, un malentendido con la traducción, ¿no? Pero bueno, perfecto, pues bueno, pues es, aparentemente un gran juego, para tener una calificación de 8-5, pues creo que no está nada mal, eh, salvo lo repetitivo, pero, pues yo creo que para pasar un rato, está chido, pues te he preguntado lo de las peleas rápidas, imagínate, o sea, tengo 5-10 minutos libres, pues chinga su madre, ¿no? Me aviento un, 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 un roundcito ahorita de volada, ¿no? Pero bueno. Nada más, si tienes a retas con amigos, amigos, que les guste este, este tipo de, le guste la caricatura del anime, y quieran ahí echarse sus retas, pues estaría chido, ¿no? Ver qué tan habilidosos son con los ataques de su personaje favorito, o con su signo del, del Zodiac, ¿no? A ver qué, qué tal está el juego, eso también está interesante, como cuando pasaba con Dragon Ball Shin Budokai, que nos aventábamos nuestras retas, en este juego también se presta para eso. Nada más. Sí, claro, ahí sí, no, 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 no me gustaría enfrentarme contigo, porque este, en el momento en el que yo te esté dando en la manera, vas a sacar a tu pinche mu de Aries con armadura celestial. Alma, alma divina, no, no se puede. De acero, este, y la chingada. No, aquí con la que dices, con esa terminas, no hay pedo. Perfecto, me parece muy bien. Pues bueno, sin más, qué decir por mi parte, pues no sé, yo creo que ya vámonos, ¿tú qué opinas? Sí, ya vamos, ahora sí nos tardamos. Perfecto. Pues sale pues chicos, este fue el Rincón del Gamer, espero les haya gustado esta remembranza del juego de Caballeros de Zodiacco, alma de soldado, y estuvo conmigo, mi querido Poder Latino, gracias Poder. Bueno bandita, que nos vemos una vez más, y pues bueno, ya esperamos por ahí más entregas de Caballeros de Zodiacco, pero que estén más mamalonas para que lleguen al 10, y no sé qué, en un miserable 8-5, qué vergüenza, no, no es cierto. Pues bueno bandita, si te gustó y llegas hasta aquí, pues bueno, haz todo lo que nos va a decir aquí el hombrecito de acá, y si no simple y sencillamente, vámonos todo tu hate al correo, cállaselo, corrobotoscremites.com, y eso por el latino, nos vemos en la siguiente. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campana y notificaciones, para que podamos hacer más videos como este. Yo me despido, sin antes decirte, muchachos, felices, felices juegos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima, y felices juegos. i i i i i e i i i